¿Qué es la estimación de ProEcuador? ¿Qué es la estimación de ProEcuador? Está en la primera etapa, estamos trabajándolo eso con la Asociación de Acuacultores. Firmamos hace unos días también la marca sectorial Flores para la exportación de flores y hoy anunciamos, lo hemos conversado con el presidente, lo hacemos con muchísimo gusto, la firma del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Asociación de Exportadores de Bananos del Ecuador de la marca sectorial Bananos del Ecuador. No es una sola firma, no es un tema de firma. Ahí hay un aporte económico que también se hace a través del Ministerio de Comercio Exterior en un tema público-privado donde ambos procesamos esto. Es un tema que seguramente tomará entre 12 y 14 meses cada una de estas marcas. Ya estamos cerca de arribar a puerto en el tema de atún, estamos arrancando en el tema de camarón, vamos a arrancar en el tema de banano. Son muchas certificaciones, pero cuando ya se logra eso, es la diferencia entre exportar una caja blanca sin identificación y dicen ese camarón es buen camarón y que diga una caja camarón ecuatoriano, en este caso banano del Ecuador, significa que eso tiene una trazabilidad no solo de calidad. Ecuador es un país que cumple compromisos laborales y estándares laborales sumamente altos. Eso es sumamente importante destacarnos. Nosotros no tenemos precarización, nosotros no tenemos mano de obra infantil, nosotros tenemos remuneraciones adecuadas y tenemos cuidado del medio ambiente. Eso, en el contexto de una marca sectorial hay gente que paga algo más por eso y si tiene comercio justo involucrado, paga un dólar más por caja y eso llega a las comunidades y a los sectores rurales. Por eso, estas economías populares y solidarias que se desarrollan en torno a actividades como las del banano, nosotros en el gobierno nacional no solo debemos cuidarlas, sino fomentarlas porque transversalmente genera riqueza para mucha gente en el país.